Con una inversión de 4 millones de soles, el gobierno regional de Cajamarca viene contrarrestando la plaga de la Arroya Amarilla. En las provincias de San Miguel, Chota, Cutervo, Santa Cruz, Jaén y San Ignacio, son más de 3.000 hectáreas que serán tratadas y 6.000 productores serán los beneficiados. El programa de Arroya, como todos sabemos, se viene ejecutando, tomando como referente el estado de emergencia que fue declarado por el nivel central y también como una ordenanza emitida por el Consejo Regional de Cajamarca. Quienes atendiendo el pedido de los productores cafetaleros en toda la región. Y se creyó por conveniente asignar 4 millones de soles, lo mismo que se viene ejecutando en este momento en toda la región. Hablo de la provincia de San Miguel, hablo de la provincia de Chota, Cutervo, Santa Cruz, Jaén y San Ignacio. A la octavidad estamos coberturando más de 3.000 hectáreas y que son alrededor algo de 6.000 productores que en este momento son beneficiados. Con los trabajos de fumigación se han rehabilitado hectáreas, algo de 50 hectáreas según me comentaban. Y en este momento acabo de estar en la parte norte y he tenido la oportunidad de compatibilizar los 3 viveros que tenemos. Un vivero que está en Cutervo, uno en Jaén y otro en San Ignacio. En cada uno de ellos se va a producir medio millón de plantones de café resistente a arroya de la variedad colombiana. Con la finalidad de iniciar un proceso de renovación a nivel de las áreas que han sido prácticamente afectadas en su totalidad. El gobierno regional tiene un equipo de trabajo que suman alrededor de 27 personas que han sido contratadas para poder llevar a cabo este trabajo dentro de los cuales tenemos 24 técnicos en campo y 3 profesionales que están asumiendo el trabajo de asesoría, de orientación y de monitoreo también del trabajo que se viene realizando en el tema de prevención y control de arroya. Estamos ahí afinando prácticamente todos los esfuerzos y a través del Consejo Regional del Café y en el cual se han integrado diversas instituciones como la Junta Nacional del Café también. Asimismo las cooperativas, las empresas, pero también en mérito al decreto de emergencia también se ha sumado el INIA, Agro Rural y SENASA como entidad rectora del tema de sanidad y con quienes venimos trabajando articuladamente. Para la quincena de septiembre se llevará a cabo una evaluación del avance de control y prevención de la Arroya Amarilla de la región Cajamarca. Los trabajos de prevención y control que se están realizando están programados hasta enero del 2014 en la cual nosotros creemos que podríamos haber cumplido con una primera fase de todo este trabajo porque para enero o febrero nosotros debemos tener en campo un millón y medio de plantones ya para las áreas que se van a renovar debemos estar rehabilitando también áreas de cultivo pero el tema de prevención y control va más allá de todo este tiempo. Estos meses que se viene trabajando no creemos que es suficiente para poder trabajar. El tema de prevención y control va a ser a partir de la fecha una actividad permanente teniendo en cuenta que el cambio climático nos está obligando realmente a tomar medidas preventivas en forma permanente y digo esto de que los productores también tienen que asumir el rol que les corresponde. Si bien es cierto el Estado facilita o ayuda o establece alianzas para poder contrarrestar estas epidemias pero los productores son los responsables directos también, ¿no? Quienes tienen que asumir su rol realmente de realizar buenas prácticas agrícolas en campo y cumplir con todas las recomendaciones que dan los técnicos, en este caso el SENASA, ¿no? Nosotros tenemos a las agencias agrarias también que vienen cumpliendo su rol pero creemos que más allá de eso los productores tienen que asumir el rol que les corresponde. El gobierno regional está previendo también hacer una evaluación de todo lo que hemos realizado hasta este momento y eso debe hacerse hasta el 15 de septiembre que es cuando culmina el estado de emergencia y hasta esa fecha nosotros debemos tener una evaluación de todo lo que hemos podido avanzar. Pero estos trabajos van a seguir continuando porque es interés del gobierno regional siempre trabajar de la mano con los productores para evitar y contrarrestar este tipo de plagas, ¿no? Gracias.